Aquí lo tienen, el árbol más famoso del mundo ya está en la ciudad de Nueva York, el abeto noruego de 80 pies de alto y aproximadamente 12 toneladas fue levantado frente al centro Rockefeller, dando la cuenta regresiva ya para el inicio de la Navidad. Decenas de personas vieron cómo los trabajadores elevaban el imponente árbol de 80 años, que será iluminado este 29 de noviembre, con más de 50 mil luces de colores y en su tope una estrella de 9 pies completamente hecha de cristal. Una gran emoción y un beso a toda nuestra gente de Nueva York que nos recibió jueves y viernes con tanto cariño.